Me presento ante ti El corazón sediento Humillado vengo a ti Aquí estoy En cuerpo y alma Mi Jesús De rodillas vengo a ti Cansado y sin aliento Sin fuerzas ante ti Aquí estoy En cuerpo y alma Mi Jesús Jesús Lléname de tu presencia De tu amor Sáciame hasta llenar mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Jesús Lléname de tu presencia De tu amor Sáciame hasta llenar mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Yo te necesito Como el ciervo Como el ciervo Brahma Por la corriente Te hago así Brahma mi corazón Por ti Como un moribundo Que se encuentra así Me aliento así Me siento yo Me siento yo Sin ti Jesús Lléname de tu presencia De tu amor Sáciame hasta llenar mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Lléname de tu presencia De tu amor Sáciame hasta llenar mi corazón Te necesito Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Sin ti no sé a dónde iría 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 Te necesito, yo te necesito, yo te necesito, te necesito Jesús Lléname de tu presencia, de tu amor, saciame hasta llenar mi corazón Te necesito, yo te necesito, Jesús